Hola a todos, colegas, soy Isa Enza y estamos de nuevo con la novela visual Sirup, que era, bueno, lo tenéis en el título, Sirup y no sé qué, del caramelo, del dulce, no recuerdo ahora mismo cómo era. La cosa es que empezamos esta novela visual hace ya bastante tiempo, me había quedado olvidado de ella y, bueno, tenemos que acabarla. La verdad es que me gustaba lo que había visto, un mundo mágico de piruletas y chuches, ¿no? Bueno, estábamos con Sirup, la doctora Sirup esta odia el frío, ya no recuerdo muy bien ni a dónde íbamos, pero bueno, enseguida nos situaremos. No se está tan mal, pero imagino que es diferente para alguien que no está protegida por magia. ¿Y si te tiro un montón de nieve para ver cuán buena es tu protección mágica? Oh, mi querida alquimista caramelo, ¿no se supone que somos compañeras en esta misión? No puedes hablarle así a un miembro del equipo, relájate y llevémonos bien. Ah, tú también, ¿no? Gundrop está todo el rato insistiéndome en que nos llevemos bien. ¿Por qué debería? ¿Por qué no puedo ir a mi bola sin que gente pesada intente todo el rato ser amiga mía? ¿Pesada? No estoy diciendo que debamos ser amigas, sino que sería mejor si cooperáramos. Está bien, este sitio es peligroso a más no poder. He leído de lobos aterradores que vienen y se comen tus entrañas. ¿L-lo-lobos? No tengo miedo de los lobos. Imagínate una manada entera. ¿Podrías machacarlos con tu magia? F-f-facilísimamente. Ah, sí, pero si estás temblando. Es porque tengo frío. Ey, ¿qué hay detrás de ti? Es un lobo o un monstruo si no pasa algo. Creo que encontramos a Gundrop. Está congelada. Me pregunto si está consciente. Eh, tonta de caramelo. Te dije que esto pasaría si venías aquí sola. Tienes suerte de que te encontramos. Anda, ¿y ese quién es? Chica lobo. Entonces sí que la buscaba alguien. ¡L-lo-lo-lo-lobo! Batescotch, qué maleducada eres. Estaba mirando este golem desde hace un rato. Estaba esperando a que alguien viniese a llevársela. Anda, ¿vives por aquí? Ajá. En realidad vinimos para buscar una planta especial. ¿Crees que te podrías llevar a esta chiquilla a tu casa mientras obtenemos la planta? No tardaremos, te lo prometo. Oye, Sirup, ¿y si se la come? Bueno, por lo que yo sé a los perros no les gusta el dulce, ¿verdad? Prefiero la carne. ¿Ves? No hay nada de lo que preocuparse. Esto es más conveniente que tener que llevarla de vuelta a casa. Y tener que venir de vuelta aquí para una plantita. No me importa tenerla en casa. Verla congelada aquí se me hacía triste. Ni siquiera sabemos quién eres. ¿Por qué deberíamos confiarte algo tan importante como un caramelo viviente? Tread. ¿El qué? Mi nombre. Ahora ya nos conocemos. Venga, Patterscotch, andando. ¿O tienes más contratiempos? No, no. Qué contenta estoy de que esto se haya arreglado. Vamos a encontrar el ingrediente ese y volvamos a casa. Lo siento, es que es más de gatos. Sirup, ¿no? He olido un hechizo muy poderoso en esa bruja. ¿Va a estar bien gastando tanta magia? ¿Un hechizo? No sé de qué hablas. Intuyo que simples humanos no tienen este sentido. Para mí está claro como el día. En fin, huele a inutilidad. Dile que se concentre en sobrevivir en cuanto al golem. Os lo traigo luego. Sí, muchas gracias. Después de que Tread les diese direcciones, la pareja continúa subiendo la montaña. ¡Mmm! ¡Qué bonito! Me la voy a quedar. ¡Hala! Sirup sintió alivio al saber que Gumdrop estaba a salvo, pero Patterscotch parecía estar pasándolo mal. Las cosas empeoraron en un instante. ¡Hola! ¡Un lobo terrorífico! ¡Oh, un lobo de verdad! ¿Pero qué haces? ¡Ahuyéntalo con tu magia! ¡Toma esta, bicharraco! ¡Anda, qué bueno, haciendo magia! ¡Gurk! ¿Lobo rosa? ¡Ahora es rosa! Se suponía que era una bola de fuego. No sé qué ha pasado. Bueno, ha funcionado. ¿Suerte? ¡Batterscotch! ¿No tendrás por casualidad una maldición o algo por el estilo, verdad? ¡Jolín! ¡No tengo ninguna maldición! Estoy totalmente bien. Tan solo se me fue. Le pasa a cualquiera. Te castañean los dientes. ¿Qué ha sido de tu protección contra el frío? ¡Hace viento! A lo mejor no soy tan fuerte como creía. ¡Feliz! ¿Ofrecerle la chaqueta o que se apañe? Bueno, vamos a ser educados y vamos a ofrecerle la chaqueta. ¿Quieres mi chaqueta? ¿Qué? No, las necesitas, ¿no? Voy a hacer ese sacrificio con tal de que hables normal de nuevo. Gracias, no eres tan mala como pensé. ¡Hostia, mal lobos! ¡Han vuelto! ¡Piremosnos! Sirup y Butterscotch escaparon en una cueva helada. La bruja crea una barrera que sella la entrada forzando a los lobos a rendirse. Y esta, también me la quedo. Exhaustas, se toman un descanso. ¡Ey! ¿Estás bien? No, esto es horrible. Debería haberme quedado en casa con Tofi. Bueno, al menos deberíamos ser capaces de encontrar lo que buscábamos. Este lugar es donde se supone que la crema enilla helada crece. Quédate por aquí quejándote de todo. Con suerte te sale humo de las orejas y te calientas. Voy a buscar por la cueva. ¿Cómo puedes hacer una broma en esta situación? Eres peor que Tofi. Espera, Sirup, no me dejes solita. ¡Wow, sí! Lo encontramos. ¿Serás? ¿Cómo me dejas ahí atrás si... Oh, es eso lo que buscábamos, ¿no? Ajá. Solo necesito un poco de la fruta y ya podemos ir a casa. Bien, coge una tonelada. Así no tendremos que volver jamás. Tomar todo lo que puedas. Tomar solo lo necesario. ¡Wow, chicos! ¿Qué decisión tomamos? Yo, hombre, lógicamente... Lo moralmente aceptable es tomar solo lo necesario. Pero voy a elegir la decisión de arriba porque no lo recuerdo bien, pero creo que en el primer vídeo siempre escogí las decisiones de arriba para intentar llevar algún tipo de orden. Voy a hacer eso. Sí, no quiero volver a ir de viaje con alguien como tú. Así que con este creo que valió la pena el esfuerzo. ¡Hey! Parece que tienes mucho frío. Toma tu chaqueta. ¿Eh? Nah, no te preocupes por mí. Eres más pequeña, así que necesitas más calor. No me siento bien llevándolo. Es tu chaqueta, así que cógela de una vez. Si insistes... Está bien. Desencanta el hielo y salgamos de aquí. Sí, toma ya. ¿Eh? No ha pasado nada. Va, deja de hacer el tonto y rompe el hielo. ¿Y si los lobos siguen por ahí? Ni los oigo ni veo sus sombras. Estaremos bien. Sí, sí, sí. Venga, esta es la de verdad. ¡Ya! ¿Pasa algo? Es que estoy estresada. Eso es todo. Por eso mi magia no va bien. Entonces, ¿estamos atrapadas aquí? No, no estamos atrapadas. Soy una bruja genial. Es que el hechizo este no funciona. Pues sí, estamos un pelín atrapados. La magia va conectado a tu estado mental, ¿no? Relájate. Relajarme si estoy mejor que en un spa. Butterscotch. Lo tengo todo bajo control. Tengo las emociones de categoría. Es que esto no funciona. Butterscotch. ¿Qué? Dime, ¿qué te pasa? No sé, hace frío. ¿Qué pasaría si no podemos salir de aquí? ¿Moriremos por mi culpa? No, eres una bruja genial. ¿Recuerdas? Lo lograrás. Pero ni siquiera puedo hacer que el hechizo funcione. Sellar la cueva era un error desde el principio. Entra en pánico y... Hey, puedes hacerlo. Tienes talento. Si pudiste hacer a Gumdrop, podrás derretir hielo. Tan solo respira y relájate. Yo no... ¿Eh? Yo no creé a Gumdrop. Ni sé quién fue. Tan solo tomé el crédito para sentirme mejor. Así que sí, lo siento. Estabas equivocada. Estúpido hielo, estúpido muro, estúpido, estúpido. ¡Aaah! Butterscotch, creo que tu magia se está volviendo caótica porque... Te ves distinta. ¿Qué? ¿Yo o no? Mi hechizo se deshizo. No me mires. Este cuerpo es una ilusión. Yo no soy así. Ha sonado muy convincente. ¿Con qué a eso se refería la chica lobo? Me dijo que estabas gastando magia en un hechizo inútil. No es inútil. Lo necesito. No puedo dejar que nadie excepto Toffee me vea así. No se lo digas a nadie, por favor. ¿Por qué te ocultas tras una transformación todo el rato? La gente no te toma en serio cuando eres como yo. Quiero ser guapa. La hermosa bruja que todos admiran, pero... En vez de eso soy, soy... ¿Eres? Una farsa, ¿vale? Todo sobre mí es falso. Siempre miento. Ni siquiera se me da bien la magia. Y jamás enseño mi verdadera forma. Y ahora vas a morir porque soy una gorda cobarde que jamás le contó a nadie la verdad. ¿Contenta? ¿Qué? Al menos di algo. ¿No me vas a gritar? ¿No me detestas? Bueno, ha cambiado ligeramente el diseño, ¿no? Le han crecido un poco las caderas. No te odio. Butterscotch, nunca de hecho. ¿Pero qué dices? A veces me pregunto por qué peleamos siempre. E imagino que se debe a nuestra forma de ser, pero nunca te he odiado. ¿Mientes? ¿Para qué? No serviría de nada. Estaremos muertas en unos momentos a no ser que logremos encontrar una salida. Pero, quiero decir, pensaba que odiabas cualquier persona que hiciera uso de la magia. ¿Las odias, verdad? En absoluto. Es solo que creo que ser capaz de hacer cosas sin magia toma un conocimiento del mundo y sus elementos superior y eso es increíble. Pero como nadie ve eso, me frustra más no poder. Quizá en general no confíe en usuarios mágicos, pero aún así jamás te odie por ser una bruja. ¿Eh? ¿Por qué me miras así? ¿Ni siquiera te vas a reír de mí? ¿Por ser así? ¿A quién le importa cómo seas? No es asunto suyo, no le haces daño a nadie. ¿A quién le importa? Es que no lo pillas. Todos creen que eres guay y ni siquiera lo intentas. No sabes qué es. ¡Ey! Que me lo curro muchísimo para que me tomen en serio. Todos ven mi alquimia como una tontería. Lo ven como si fueran trucos comparados con el poder que tienen los usuarios mágicos. Bueno, cualquiera puede hacer un caramelo decente con magia, pero los tuyos saben de categoría. Por supuesto, soy una genia a la hora de hacer caramelos. Jolín, ¿estás tan segura de ti misma? Es lo que hay que hacer. Si no, me rendiría y me aburriría de mi vida. ¡Ey! ¿Recuerdas el día que nos conocimos? Cuando fui a tu tienda para reírme de los malos que sabrían tus caramelos y me forzaste a probar un trozo. Y estabas tan impresionada que me rogastes que te enseñara a hacerlos. Pero estaba tan cabreada contigo que me negué. Y así nos declaraste rivales, me acuerdo, ¿sí? ¡Eh! Imagino que si no hubiera sido por nuestro ego, podríamos haber sido amigas desde un principio. Mmm, pues sí. Gracias, Sirup. Ahora me siento mejor. Mi magia puede que funcione ahora, así que voy a intentarlo. Con la mente tranquila, Butterscotch finalmente logra derretir el muro de hielo que las mantenía atrapadas. Hicieron el camino de vuelta a la montaña sin ningún problema, para encontrarse a una gumdrop vivaracha y descongelada. Antes de seguir con el dulce definitivo, acompañaron a Butterscotch a su cabaña. ¡Tofi! ¡He vuelto! ¡La misión fue un éxito! ¡Hom! ¡Hom! ¡Ama! ¡Oh, tu hechizo! Sí, no te preocupes, es una larga historia, ya te contaré. ¡Hueles a perro! ¿Te hicieron algún daño los lobos, Miau? No debería haberte dejado sola, fui un gato miedica. ¡Ay, no pasa nada, relájate, bobo! Tan preocupado estabas. ¡Cómo no iba a estarlo! Te fuiste a una peligrosísima misión con tu mayor rival. Todo podría haber ido mal, Miau. Entonces, no digo nada sobre lo de que casi morimos congeladas, ¿verdad? ¿Qué? Se solo bromea, tranquilo. Bueno, no debería dejar gumdrop afuera, así que hasta luego. Oye, antes de que te vayas, hay algo más que quería decirte, pero antes prométeme que no me odiarás. Claro, prometido. Pues eso, resulta que... resulta que he estado usando esta bola de cristal para espiar en tu laboratorio a veces. ¡Lo siento! ¡Joder, lo ha dicho todo seguido! ¿Qué? Toma, rómpela si hace falta, no la usaré nada más. Sé que estaba mal, pero quería hacer yo también caramelos súper ricos. Pero tu ciencia es tan confusa que al final no sirvió de nada, pero igualmente lo siento. Pues gracias por decírmelo, supongo. ¿No me odias? Te dije que no. Uf, no estaba segura de cómo te lo ibas a tomar. Pensaba que me odiarías para siempre. Teniendo en cuenta que acabamos de salvarnos el pellejo a punto de morir, el hecho de que me espiases es una nimiedad. Sí, sí, pero hay una noche que grabé. Creo que querrás verla. ¿Por qué pasa en esa noche? Tú míralo si tienes tiempo, es importante. Vale. ¿Sirup lista para volver a casa y acabar el dulce definitivo? Sí, perdón por hacerte esperar. Nos vemos, Butterscotch. No te olvides de traerme algo cuando lo hagas. No te perdonaré si no lo pruebo. Volvimos. Es tarde. Empezaba a preocuparme, ¿sabes? Disculpas por molestarte, amo Bastille. Es que estamos trabajando en una sorpresa top secret, así que no puedo decirte nada de nada. ¿Sorpresa? Bueno, pues me abstendré de preguntar dónde estuvisteis todo el día. Estábamos abajo. No vengas hasta que acabemos, ¿eh? Pues nada, no os quedéis despiertas hasta tarde. Sé cuánto te emocionas cuando trabajas en algo gordo. No necesito que me des una charla. Iré a dormir cuando toque. El entusiasmo por los postres de Sirup es increíble. Venga, vamos a trabajar. Sirup y Gumdrop se dirigieron al sótano pasando hora tras hora preparando el dulce definitivo. Finalmente lo dejaron enfriarse toda la noche. Lo hicimos genial, Gumdrop. Gracias por tu ayuda. Yo también me alegro de haber sido de ayuda. Estoy ansiosa por ver la cara de la amo Bastille cuando lo pruebe. La verdad es que sí. Quédate aquí y échale un ojo a esta cosa. Voy a echar una cabezadita. Que así sea. Te veo mañana. Bien. Al fin tengo la oportunidad de ver esto. Voy a coger una captura. Mirar la bola de cristal da igual. No, hombre. Vamos a mirarla. Veamos qué quería Batescotch. A ver si... ¿Ha funcionado? ¿Estás viva? Creo que he echado a perder el conjuro. Hola, amo. Comando. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Lo logré! Inserte comando, por favor. Eso, sí. Vale, pues... A ver cómo lo explico. Bueno, pues tengo una amiga, ¿vale? No es muy sociable y como que odia la magia. Así que le cuesta hacer amigos, ¿vale? Inserte comando, por favor. Vale, sí, perdón. Imagino que lo que te pido es... Si podrías intentarlo. O sea, estás hecha de magia, pero... Como eres un caramelo, debería salir bien, creo. Imposible procesar. Establezca un comando, claro. Pues debería haber pensado esto mejor. Intenta llevarte bien con mi amiga Siru, por favor. Imposible procesar. Diga la definición e instrucciones de llevarse bien. Bueno, para empezar... Hablas demasiado robótico. Intenta ser más... Ya sabes, amigable. ¿Qué tal así? Mejor, sigue. Sigo sin entender qué es lo que quiere que haga amo. Suena demasiado complicado. Lo siento, sé que los golems no se usan para estas cosas, pero... Estoy acorralado. Mi amiga odia hablar con usuarios mágicos. Ah, ya que estamos... No puede saber en absoluto que fui yo quien te creo. Cree que no sé usar magia. De acuerdo, trabajaré bien duro. Así es, sigue actuando como si fueras una persona normal y serás amiga suya en nada. ¿Actuando? Sí, puede que estés hecha de caramelo, pero parece que hable con un humano o sé tú misma. Ser yo misma. Así es, consideralo tu objetivo principal. Creo que es bastante fácil, y yo. Uy, ¿actuar? ¿Humana? ¿Ser yo misma? ¿Actuar como una persona? Soy un caramelo. He de actuar. Quizás era demasiado complicado. Uy, uy, uy. No he podido olerlo esa quita solo, ¿eh? Estaba como entrando en bloqueo. ¡Ah, para! ¿Te rompí? Otra vez no. Esta parecía ser la buena. Creo que será mejor incluso hablar con Sai para que deje de ser así. Encima gasté un montón de caramelo. ¿Lo tiraré o algo? Qué mal me sabe. Esta me había hablado y todo. Era tan perfecta. Espera, si me rindo sería como si te hubiera matado. Cierto, no me rendiré ni contigo ni con Sirup. Vais a ser grandes amigas, lo prometo. Sirup, si estás despierta, estabas solita abajo, así que... ¿Qué es eso? Pastillete hizo. ¿Qué? No, no puedes saber eso. Ah, no, ¿por qué? El amo Pastille dijo que odiase a muerte hablar con usuarios mágicos y no puedes saberlo. Olvídalo, olvídalo. Vale, vale, he olvidado. ¿Ya te has olvidado? Así es. Te ha hecho esa dichosa bruja para hacerme una jugarreta, ¿qué sí? Pues sí, y amo Pastille no tiene nada que ver. Lo sé, fue esa bruja, no Pastille. Ese mequetrefe no lo habría hecho ni de coña. Se le da todo mal. El amo Pastille es así, malísimo en todo. Tienes razón, Sirup. Buah, no puede ser. ¿Por qué te ríes? Es gracioso, como creo a la perfección mi tipo. Bueno, aparte de tu personalidad de rarita. Que no me ha hecho, dijiste que te habías olvidado. Es verdad, me he olvidado, esta vez de verdad. Voy a darle las gracias a Butterscotch. ¿A ella? Sí, pensé que estaba bien teniendo sola Pastille por aquí, pero hacer amigos ha sido divertido. ¿Amigos? ¿Te refieres a que estamos llevándonos bien? Creo que desde hace un rato ya. Entonces ya había cumplido mi misión, y me lo dices justo ahora. No sabía que era tu misión, perdóname. Oh, el amo Pastille saltará de alegría cuando oiga eso. Venga, vamos a decírselo. Espera, tenemos unas cuantas preguntas para ti. Sobre que eres tan solo que estabas siguiendo órganes de Past, tu creador y actuando como te pidieron, ¿verdad? ¿No significa eso que fue todo falso? Cuando le digas que lo lograste, entonces, ¿se acaba o algo así? ¿Quieres oír la respuesta honesta, Sirup? No sé si... Al principio pensaba que eras una egoísta y una prepotente. Trabajé muy duro como pudo, pero creo que eso me hace también una egoísta prepotente como tú. Pero has sido buena conmigo a pesar de que no me lo había merecido, y así lo hiciste. Trabajaste duro por el amo Pastille para hacer el dulce definitivo y todo. Me dieron las instrucciones de actuar como una humana a pesar de que sea puro caramelo. Quizás eso significa que no puedo tener sentimientos sinceros, pero siempre me trataste bien a pesar de ello. Y bueno, he cumplido las expectativas. Gundrop, ahora es hora de que me vaya a esperar a Pastille a que se despierte de su cama y cuando se levante decirle que logré llevarme bien. No hagas eso, qué mal rollo. Entendido, para evitar dar mal rollo me quedaré de pie en la oscuridad hasta que baje. Eso da todavía más miedo. Supongo que no puedes evitarlo, ¿eh? Esto da mal rollo, esto da miedo. No puedo hacer nada, si no deberías irte a dormir y no te preocupes por mis pasatiempos. Vale, vale, hasta mañana. ¿Y... qué tal? Es lo mejor que he probado jamás. Quienquiera que hizo esta receta no se equivocaba con el nombre. Estoy totalmente de acuerdo. Me siento un pelín mal porque Gundrop no pueda probarlo. Me contengo con veros disfrutarlo tanto. Créeme, yo también estoy contento. Pensaba que te habías olvidado de la promesa, Sai. Gracias. ¡Ey! Bah, no te pongas melancólico por nada. Si las gracias son para Gundrop, que fue quien me lo recordó. Servir al amo Pastille es de máxima importancia. Si no digas cosas como esa, no hace falta que seas tan maja conmigo. Tienes razón, si fuéramos majos con él, dejaría de trabajar duro, inaceptable. Ahora que lo pienso, tengo un trabajito para ti. Sí, llévale esto a Butterscotch. Le prometí que le llevaría un poco. Qué generoso por tu parte. Me alegra hacer un trabajo tan honesto. Y Gundrop, ¿qué quieres hacer ahora que tu objetivo principal ha sido completado? ¿Eh? Pues el amo Pastille no me ha dado más órdenes. No hablo de órdenes. Hablo de lo que quieres hacer con tu vida. Pues fui creada hace nada, así que no sé. ¿Tú qué crees que debería hacer Sirup? No seré yo quien decida eso. A no ser que quieras hacer algo que yo te pida, como trabajar para el resto de tus días. Sí, sería una pena si no llego a ver todas las maravillas que hay en los libros de ayer. Por lo más importante, me encantaría estrechar lazos contigo, Sirup. El amo Pastille le encantará, ¿seguro? Pues quizás podríamos viajar juntas. Me lo pediste una vez, pero ahora que lo pienso, la verdad me vale. ¿Y dejar la tienda desatendida? A Pastille se le da mejor llevar la tienda que a mí. Si le doy instrucciones para hacer los caramelos, seguro que sabe hacerlos. Y siempre puede preguntar a alguien si necesita ayuda. Incluso a otra bruja. Si lo necesita, lo ha sido todo este tiempo. O una bruja más en mi tienda de import... No me importa. No, que no sabes eso. ¿Recuerda? Ah, cierto, se me ha olvidado. Bueno, ¿qué dices? ¿Te haces un viaje juntos? Pues sí, me encantaría. Esto tiene pinta ya de final, ¿verdad? Y así, Sirup y Gumdrop cedieron su trabajo a Pastille y viajando se dedicaron a vender caramelos por todo el mundo. Pastille siguió de pie de la monota las instrucciones que le había dado Sirup para hacer los caramelos tan ricos como pudiese mientras esta estaba afuera. Batterscott se sintió algo solitaria con su rival explorando el mundo. Pero Toffee estaba ahí para darle compañía. Gumdrop End. El final de Gumdrop, ¿no? Porque hay varios finales. Bueno, a todos mis apoyos en Patreon por hacer esto posible. Y a ti, gracias por jugarlo. Muy bien. Estoy viendo. Ajustes. Saltar. Texto no leído. No, eso no queremos saltar. Punto de guardado. Desactivar. Bueno, no pasa nada. Velocidad de texto. Idioma. Vaya, 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 vaya. Ah, no, vale. Finales. Gumdrop End. Sirup y Gumdrop viajan a través del mundo estrechando lazos. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve finales. ¡Wow! Chicos. Bueno, no hemos llegado a los 30 minutos, pero estamos en unos 27 minutitos, ¿verdad? Así que lo vamos a dejar aquí. Vale, lo vamos a dejar aquí porque... Porque voy a seguir jugando, ¿no? Para ver el resto de finales. Pero claro, como vamos a empezar desde el principio, pues... Cerramos este capítulo en este punto, que yo creo que es lo idóneo, ya que hemos visto el final de Gumdrop. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle un like, suscribiros, dejadme un comentario. No olvidéis echarle un vistazo a la caja de descripción del vídeo, donde encontraréis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, donde podéis uniros para charlar conmigo y otros usuarios. Twitch, donde podréis ver en directo mis gameplays y participar también. En Discord, donde también doy avisos y hay una comunidad cada vez más activa. También os invito a que os unáis. Bueno, en fin, echarle un vistacillo a todo. Que así me echáis una mano y a mí me hará bastante feliz. Sea como sea, nos vemos en la próxima. Un abrazo y adiós. Un abrazo y adiós.